¡Cumbia! ¡Bailen, bailadores! ¡Para toda la banda bailadora, venga! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! El día que te conocí Este es lo nuevo de lo nuevo Para que les grabe ¡La cámara chambera! El blanco de O Juanito TV Opción de Mastil Dice el cabacho La cámara chambera Románticos de la Cumbia Hoy presentes Y suena el sabroso El día que te conocí Toma de Izúcar de Matamoros La gente de Lombra Redback Leico Tom River Y la banda de Fri El día que te conocí Me enamoré El día que te conocí Yo fui feliz Y yo fui feliz Y a tu lado conocí El amor Dentro de mi corazón Floreció Un nuevo amanecer En el amor El día que te conocí Te enamoré Te enamoré Llegaste a mi vida Sin querer Ah, pero qué sabor Ah, pero qué sabor Oye, qué sabor Romántico de la Cumbia Hoy presentes Ahí ganó Esa noche Para el sonido vivió Esa noche Vamos a bailar La música sabrosa Salud coronita Próximo domingo Segundo aniversario Segundo aniversario Son de Radio 49 Conocí Sonido ultraquil En este mismo lugar Yo me imaginé Entrégame a ti Con locura y pasión Yo me enamoré ¡Dana Chulita la bella! Todo Hoy presentes Son de Hotel Y la banda de Oaxaca El día que te conocí Me enamoré Tu llegaste a mi vida Sin querer Sonido vivió ¡Qué bonitas luces! Te conocí Yo fui feliz Y a tu lado conocí El amor Dentro de mi corazón Floreció Las cámaras grabando Se vuelve la voz El día que te conocí El día que te conocí El día que te conocí La cámara chambera Antes de grabar A grabar El Donald Trump El Mariachi La Llorona Felicidades Escucha Ya llegó la EVE Y su brother Cachito Perrón Es el Cachito Matón Cachito que me gusta ¡Venga! Funciona Martín Cachito Perrón Es el Cachito Matón ¡Venga! El día que te conocí Esto sí me gusta Y lo demás ¿Quién sabe? ¡Venga! El día que te conocí Me enamoré de chiquitita Salud para Saris La banda de la obra Y todas las amigas Con un champazo perrón Chamba 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 Me enamoré de chiquitita A mi vida Sin querer ¡Venga! ¡Venga! Eso es lo nuevo De lo nuevo El día que te conocí Cachito Perrón Es el Cachito que me gusta ¡Venga! Oye, pero que sabas Sonido El día que te conocí Me enamoré Nunca yo ni imaginé Entrégame a ti Con locura y pasión Todo este corazón Yo te lo voy El día La llorona Conocí Me enamoré Felicidades Primer lugar Cuchillo sin amor Mi vida sin querer El mariachi Esa noche Te conocí Yo fui Ándale, mariachi Y a tu lado Conocí El amor Lo de mi corazón Floreció En la música Sabrosita Y luego amas Es el caballo La cámara chambera Me enamoré Llegaste a vivir Sin querer Juanito TV Blanco de oro Moción de Martín Con un champazo perrón Chamba Mi voz Onde окой